Hola, muy buenas, yo soy Mankeychety4 y hoy vamos a manquear en el Fishing Planet y os voy a enseñar a farmear un poquito cuando ya tenemos una caña especial para cucharilla y la cucharilla primera y podemos sacar bastante dinerito y bastante experiencia con la licencia de Texas, de la primera zona que tenemos en Fishing Planet vamos a ello, para ello, mirad aquí tenéis el inventario, la cucharilla, una caña que se pueda utilizar cucharilla y vamos a ello, vámonos aquí a un Starlight, como veis yo tengo la licencia para poder coger todos los peces y vamos a ver si hay suerte nos vamos siempre aquí cerquita del puente que normalmente suelen picar por ahí vemos el horario más o menos que suele picar pues nosotros tendremos que adelantar el reloj más o menos sobre las 11 para que haya más pesca, mejor pesca ahí vamos ponemos el reloj, adelantamos sobre las 11 y a pescar, a ver si hay suerte y pescamos la que nosotros queremos estamos moviendo cucharilla, ahí ha pescado uno, ahí ha picado uno vamos a ver si es lo que nosotros queremos y así os diré cuál es el que da bastante dinero y bastante experiencia vamos recogiendo, vamos recogiendo, sí ¿ves? aquí tenéis, Spotted Bus esto es un pescado que da, un pez que da bastante dinero y va a bastante experiencia pues recogiendo bastantes de estos podéis obtener la suficiente experiencia para ir subiendo rápido y bastante dinero para ir a otros lagos y para ir comprando vuestras cosillas ya sabéis, como os he aconsejado antes una caña de cucharilla cucharilla y y la licencia para este lago para poder coger los peces grandes, claro seguimos pescando a ver si pica alguno más para ir recogiendo bastante dinero esto es una forma de farmear rápido y de farmear sin que te cueste mucho dinero sin ir a otros lagos que te cuestan dinero simplemente pagando la licencia de los peces grandes en este lago vamos a ver, tiramos otra vez vamos recogiendo otra vez ha picado pero esta vez no lo he podido coger recogemos volvemos a tirar lo más lejos que podamos más o menos por estos dos arbolitos ahí lejos más o menos vamos llamando la atención con la cucharilla recogiendo poco a poco no pican ahora, parece que no pican si vemos que no pican por un lado pues nos vamos moviendo hacia el otro y a ver si por otro lado pican a ver si tenemos suerte por aquí ya os digo, esta es una forma que está muy bien para farmear para sacar bastante dinerito y para poder comprar cosas o incluso hay otros lagos que tengan peces más grandes y más chulos parece que no pican pero vamos deberían ir picando más seguimos insistiendo claro la pesca es así, paciencia e insistencia ahí ha picado no ha mordido bien el anzuelo recogemos y insistimos ahí, ahí lo tengo o parecía que lo tenía, vamos creo que se ha escapado se ha escapado se nos ha escapado el pez vaya que mala pata pues insistimos hasta que lo consigamos ya sabemos que está por este lado vamos recogiendo poco a poco ahí, ahora se ha picado ahí tenemos ahí lo tenemos parece que es otro como antes ya os veréis que contra más peso pues obtendréis mejor dinero mayor dinero y ahí tenemos otros potes bars de unos 500 gramos es poquito cuando ya son más grandecitos pues ya nos dan unos 200 de dinero y un poquito más de experiencia pero no está mal 17 de experiencia y 124 lo guardamos y a intentar otro más otra lanzada más así hasta que llenéis vuestra bolsa o vuestro cinturón lo que tengáis vosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver con paciencia a ver aquí parece que no pica ninguno recogemos otro sitio que también se suelen picar pero hay que tener mucho cuidado porque se puede enganchar la caña es por aquí ahí más o menos si hay suerte puede picar el lúcio o puede picar las carpas estas que estamos sacando pero no es seguro parece que aquí tampoco quieren picar seguimos recogiendo y seguimos intentando un poquito más hacia el final a ver dejamos que baje la cucharilla más o menos al fondo y un poquito sobre el fondo vamos moviéndola como ya os he dicho antes recordad que esto es a cucharilla no necesitáis la caña especial para para poder lanzar cucharilla y claro y la cucharilla para lanzar la licencia de los peces grandes del primer lago y a farmear despacito con paciencia con paciencia e insistencia seguimos le damos a ver hasta el fondo y vamos moviendo despacito despacito ahora parece que no quiere vamos a insistir otra vez más cuanto más lejos mejor porque más carrete puedes ir recogiendo y más puedes mover la cucharilla y también más zona barcais del del lago parece que no pica le cuesta le cuesta le cuesta picar pero nosotros no tenemos que dejar de insistir ahí ahí lo tenemos otro 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 ahí tenemos otro pececito mirad como lucha mirad como lucha ahí viene ahí viene ahí viene acercándose tiramos un poquito tiramos otro poco recogemos y mirad ves un poquito más grande un poquito más dinero más experiencia vamos a ver un poquito más para allá a ver que no hemos estado por allí vamos a movernos este ya os digo este sitio el puente es un buen sitio para ir pescando es un buen sitio porque si no te pican por delante puedes moverte hacia atrás y el sitio este detrás también te puede salir el el luce especial que no te da mucho pero bueno te hace ilusión tenerlo y te puede salir otra como la que estamos cogiendo ahora ahí vamos moviendo parece que no quieren picar otra vez y en estos días como están cumpliendo los americanos los americanos el 4 de julio podéis ir a las banderas de cada de cada sitio de cada mapa le dais aquí le dais a la E y os dan en el primer mapa nos suelen dar petardos todos son petardos en el segundo nos dan una cucharilla especial que está bastante bien que podéis coger unas truchas especiales también y vamos a continuar pescando vamos a continuar pescando a ver si tenemos suerte vamos desde aquí a ver si quieren picar ya habéis visto lo que tenéis que que pescar con esos me han tocado pequeñitas pero si salen un poco más grandes pues ya nos dan unos sobre los 200 de dinero y los 200 de experiencia que está muy bien que con pocas que coges ya coges bastante dinero para ir a otro lago y a otros sitios y la licencia de este lago no es muy cara y y se ha caído bastante dinero vamos a continuar continuamos aquí en el fishing planet intentando que nos piquen estos peces gorditos que nos den bien de dinero y bien de experiencia para irnos a otros lagos para comprarnos más accesorios y para subir más rápido también de experiencia está muy bien hay hay pico otro hay pico otro ahí viene ahí viene pesito ahí mirad mirad aquí tenemos un buen ejemplar como os decía 800 gramos 200 de dinero 27 de experiencia está muy bien como así pues tenemos que coger varios para con eso son 5 de estos ya son 1000 que ganamos y 10 ya son 2000 está muy bien es una manera que está muy bien de farmear dinero y de farmear experiencia nos vamos moviendo alrededor del lago hay que tener cuidado con las hierbas que tenemos ahí abajo hay que tener cuidado de que no se nos enganche el anzuelo porque si nos rompe el anzuelo perdemos la cucharilla y eso nos va a costar dinero claro vamos a seguir insistiendo tiramos bien lejos dejamos que baje la cucharilla al fondo y un poquito sobre el fondo vamos moviendo la cucharilla vamos a ver si pica ahí ha picado otro ahí tenemos otra captura veamos a ver el que ha picado el tamaño del que ha picado vean como lucha el pez ahí viene ahí viene aquí lo tenemos a ver este ha sido más pequeñito veis como es más pequeñito la mitad más o menos que delante por la mitad de dinero y un poquito menos de experiencia pero vamos a ir cogiendo porque todo es bueno todas estas son buenos son buenos dineros todo es bueno recogerlo y seguimos insistiendo oi Gracias. Seguimos insistiendo A ver si pica esta vez Ahí ha picado Otra picada tenemos A ver de que tamañito nos viene Vamos a ver lo que recogemos Otro muy bueno 825 229 Experiencias Esto es lo que tenemos que ir cogiendo Sobre 800 900 700 tampoco está mal Nos vamos moviendo por el lago Vamos a tirarlo para allá A ver que tal Se nos da por este lado Ahí Vamos a ver Si nos pide Picar Vamos a ver 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 ¿Qué pasa? Otra picadita Vamos a ver lo que nos viene Y de qué tamaño Vamos a ver No está mal, no está mal 130 Ha sido un poquito mejor, pero no está mal Ahí tenemos, ¿veis? Lo que va picando aquí Y bueno, así es como podéis ir ganando experiencia Y ganando algo de dinerito Y bueno, ya Con esto tenemos terminado ya Ya vais practicando vosotros Vais intentando Sacar vosotros vuestros propios peces Muchas gracias a los que me habéis visto Suscribiros Si os gusta Si os ha gustado el canal Si os ha gustado el vídeo Ya está otra A manquear siempre Si os ha gustado el vídeo Co shield Y des KL Si os ha gustado el vídeo Vamos a hacer esto Fantastico Y es que, bien